¡Culpable, culpable a tu colaboración! ¡Culpable, culpable a tu colaboración! Faneca, me encanta. Me acuerdo a Anika que un día me tocó el violín. Es que lo tocó más todo bien, ¿sabes? En cuanto llegue a casa, voy a colaborar con Faneca, en cuanto llegue. Voy a contribuir al crowdfunding, porque me encanta, me habéis encantado, chicas. ¡Culpable, culpable a tu colaboración! Faneca té una vinculpista que actualment té una tècnica precaria, però tot i així s'atreveix a molts estilos. ¡Culpable, culpable a tu colaboración! ¡Culpable, culpable a tu colaboración! ¡Culpable, culpable, culpable a tu colaboración! ¡Suscríbete al canal!